¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un billetito, una monedita, un billete, un cheque blanco que tengas ahí a mano, lo que vos tengas Estamos a fin de mes, un 20, ¿te sirve un 20? Chiquito, estoy chiquito Bien, ¿se nota que estás a fin de mes? No, no estamos tan a fin de mes, estamos a mitad de mes Bueno, esto es importante, los magos viste que tenemos que remangarnos, si no la gente sospecha A mí hace 10 días que es fin de mes, te digo Hace 10 días que es fin de mes, bueno, te voy a intentar ayudar entonces, para eso estoy Soy como una especie de Papa Noel en la vida real y te voy a ayudar Escuché una cosa, billete de 20 pesos que se vea claramente Y, mirá, los magos tenemos ese karma que la gente sospecha de nosotros Entonces tenemos que remangarnos Pero mirá esto, Fede, si yo simplemente el billete de 20 lo doblo primera vez a la mitad Que se vea claramente en casa, ¿eh? Segunda vez, Fede, lo doblo a la mitad, muy prolijamente Tercera vez, Fede, lo doblo a la mitad Y cuarta vez lo doblo a la... A la mitad Me venís siguiendo, perfecto Estoy concentrado Aprieto y soplo Mirá, en la punta de los dedos no lo vas a poder creer Pero el billete de 20, Fede, se empieza a cambiar de color No Y atención, no solo cambia de color, también cambia de valor Y atención, se convierte en algo mucho más interesante y jugoso Para esta época del mes Que es un maravilloso billete, ¿de cuánto, Fede? De mil, una luquita, ¿cómo te quiero? Pará, una luca O sea, es el billete de Juana de Ibarbu Ibarbu, ¿ru? Bien, ¿qué poema escribió? Nadie lo sabe, pero ya está en el billete de mil No te preocupes Juan, ¿cuál escribió? ¿Cuál escribió? Bueno, entonces escribía poemas Perfecto, después lo googleas, no hay problema Escuchá, billete de mil A esta época del mes viene bien Viene notable ¿Querés que lo haga mejor? Mejor que esto, no Mejor que esto, mirá Billete de mil pesos prestado por Fede Paz Escucha una cosa Ah, me pensaste veinte, es verdad Escuchá, lo doblo primera vez a la mitad Billete de mil, ¿eh? Segunda vez No, voy a hacer algo mejor Soy como un papá noveno en la vida real Mirá, tercera vez lo doblo a la mitad ¿Y cuarta vez, Fede? A la mitad Bien, aprieto y soplo En la punta de los dedos No lo van a poder creer Pero cambia de color el billete de mil ¡No! Y no solo cambia de color También cambia de valor Y sobre todo de país Se convierte en algo internacional Esto es un magente internacional ¿Un billete de cuánto, Fede? De cien dólares, señoras y señores Gracias por el aplauso en casa Gracias Los escucho aplaudir Aplaudí Aplaudí Que son para mí los cien dólares Vamos, vamos Chicas, cien dólares me hizo Me transformó un billete de veinte en cien dólares ¿Eh? ¿Cómo? Tenemos la primera inversionista, ¿eh? Perfecto ¿Cómo están atentos? Vamos a hacer un truco con eso Estaba echando de verdad de bien Prestan atención Escuchá una cosa ¿Querés que te diga lo mejor de todo? Este billete Como el tiempo en televisión es tirado Me lo voy quedando Y después arreglamos Lo transformo de vuelta en el billete de veinte Y te lo devuelvo ¿Te parece bien? Yo solo no gané cien dólares Sino que perdí veinte man La verdad que sí, la verdad que sí ¿Vos tenés otro truquito para...? Truquito no, trucazo, ¿no? A ver Bueno, sí, o juego de magia Juego de magia Porque los magos tenemos como algo Con la palabra truco Elusión, magia Exacto, viejo Mira, esto es importante Vamos a sacar el mazo de cartas Fede, vos conocés Tréboles, picas, corazones y diamantes Esto es lo que nos acompaña habitualmente a los magos Lo voy a mostrar para que en casa Lo vean claramente Si la señora no está acostumbrada Ahí ve Tréboles, picas, corazones y diamantes Federico Paz Te voy a pedir que vos mismo, por favor Saques una carta cualquiera La que vos quieras O la que llame la atención Cualquier carta Estás moviendo una Cualquier carta que vos prefieras Puede ser cualquiera De la elección 58 Veo que sos un público fácil Perfecto, gracias Él iba a ayudar Muy bien, muy bien Exacto, muchas gracias Pero no Porque vamos a hacerlo de forma transparente Son horas de práctica Horas Escuché una cosa, Fede Para hacerlo de forma transparente Sáquense una carta cualquiera, por favor Ahí está Cuidado Perfecto Saca una de la que vos prefieras Esto es importante Yo no lo voy a ver Pero quiero que la muestres a la cámara Pero sobre todo que la veas a vos Y para que en casa queden tranquilos El que no me dio la carta Cierra los ojos Así que voy a estar un tantito Con los ojos cerrados Acá, la ves Ahí está Y que la vean ¿La ves? Perfecto Ya está, ya la vi Ya la mostramos Tapada, así no la puedo ver Y abre los ojos A ver, importante Bien, te la acordás Se la acuerdan en casa Fede, voy a pasar cartas así De esta manera Te pido que vos me digas alto En el momento preciso Que vos me digas alto Cuando vos quieras Yo me detengo cuando vos me digas Alto Antes que termine la baraja Sí, en lo posible No, está perfecto Alto Bien, querés más cartas, menos cartas Está bien ahí Pone tu carta, por favor Te la acordás, ¿no? Bien, vamos a lo siguiente Que se vea claramente Que yo mezclo Corto, inclusive Fede Voy a mezclar así De esta manera Se ve, ¿no? Se ve en casa Es importante que se vea Se va mezclando más o menos Una, una, una Incluso si lo hago cerca Del micrófono Fede Se escucha ¿Es verdad? ¿Sabes cuál es el nombre Que recibe esta forma de mezclar? Como Barajar Bien, lo que Sí, está bien Bueno, está bien Es lo que cada uno hace Escuchar Quiero pedirte que hagas lo siguiente Yo te voy a pedir Primero que nada ¿Vos sabés alguna palabra mágica Interesante? Por ejemplo Que nos acerquemos para acá Ten el mazo de cartas ¿Sabés una palabra Que ¿Cuáles son las palabras típicas Que utilizamos los magos? Por ejemplo Abracadabra Abracadabra Y la que lleva por nombre El espectáculo que voy a presentar Mañana, ¿cuál es? Pata de cabra Pata de cabra Entonces mirá lo que voy a hacer ¿Mañana a qué hora? Mañana a las 4 de la tarde Mañana a las 4 de la tarde En el Teatro Santander de Arocena Bien, ya Después lo vamos a repetir Exacto, sí Pero por si queda alguna duda Mirá, acá lo traje A ver, que se vea claramente Yo voy a desbloquear esto Mirá, vamos a desbloquear el celular Fede Mirá, lo desbloqueamos ahí Y voy a intentar Vamos a desbloquear Ahí está justo el afiche Que se vea ¿Sí? Y Fede, voy a intentar hacer algo Un movimiento Si lo hago así Uno, dos, tres Mirá Fede Empieza a quedar algo ahí en el celular Un cuarto de carta Que es una carta Es como una carta doblada Pero lo más curioso de todo Es que si yo hago así Mirá, hago así, hago así, hago así ¡No! Algo aparece en la vida real En la vida real, real, real Y yo no la quiero ¿Lo sacaste dentro del teléfono? Pará, pará, por favor Dame la baraja Dame la baraja Nunca solté el mazo Sí, pará, antes que la abras Quiero que nombres ¿Cuál fue la carta que elegiste? Todos lo vieron Sí Ahora yo se lo vio Nueve de diamantes Nueve de diamantes La voy a pasar rápidamente Y quiero que me digan A ver si se ve la carta Rápidamente Son 52 cartas Así que las voy a pasar muy rápido ¿Alguien en casa está viendo la carta? ¿Vos, Fede, estás viendo algo? Yo no estoy viendo Estoy viendo de otro lado No se ve Me dicen que no se ve ¿Vos viste nueve de diamantes? ¿Vos viste nueve de diamantes? Diez de trébol Cagada de corazones No, no está, no está Y vos tenés una carta Que salió de mi celular No me digas No lo puedo creer 52 posibilidades Y hay una doblada Que sale del celular No me digas No quiero hacer nada Vos mismo, por favor ¿Yo? Sí, yo te sostengo el micrófono Te pido, por favor Atención Y vos mismo Lentamente abrí Ya veo que es roja Es rojita La va orejeando y es rojita Nueve de diamantes Nueve de diamantes No lo puedo creer La carta que elegí Al azar totalmente Que le mostró al público Que no lo vio Y no está O sea que viaja Y salió de... ¿Cómo entró tu teléfono? No tengo ni idea Pero me divierto haciéndolo ¿Cómo salió del teléfono? Tampoco tengo ni idea Pero lo pudimos ver Estuvo bueno o no Lo hizo en mi cara Y me lo hizo en mi cara ¿Cómo sería la cara de asombro En este momento? Así, mirá Bien Actor de Hollywood Federico Paz Perfecto, muy bien Muy bien ¿Cómo no? Te puedo llevar Mirá, porque además Lo que tiene uno de mañana Pata de Cabra Es que es interactivo ¿Qué significa que es interactivo? Que hacemos algo de esto Magia con la gente Hacemos participar niños Adultos Porque es un juego Para toda la familia Para todas las edades Entonces está dirigido para niños Pero los adultos también se divierten Entonces si de repente vos vas Llevas a tus hijos Te hago participar Ponés esa cara de asombro Y todo el mundo disfruta Ahí Te voy a llevar Te voy a llevar Y te voy a hacer pasar Pará, entonces Demos las coordenadas nuevamente Mañana, ¿qué hora? Mañana a las 16 horas A las 4 de la tarde En la sala Teatro Santander Arocena Que queda en la calle Arocena y Rivera Es una sala muy nueva Muy linda Está muy prolija Está como reiniciándose Así que los invito Que si todavía no la conocen Que la vayan a conocer Mañana tienen una excelente oportunidad A las 4 de la tarde Pata de Cabra ¿Y hay la posibilidad De comprar alguna entrada antes? Sí, claro Pueden llamar ahora mismo Porque además son localidades agotadas Al teatro para reservar la entrada Y en el hall maravilloso que tiene Está la voltería Tiene un café maravilloso Para tomar algo Pueden ir, acercarse Y comprar las entradas Mañana Pata de Cabra 16 horas Matías, muchísimas gracias Voy a ir ahí Voy a ir con toda la familia Voy a trabajar Porque ya me gané Con esto Ya me gané La cara de asombro Obvio Te voy a contratar Para todos los shows Para todos los shows Por todo el año Ahora después arreglamos Lo del billete de 20 Disculpá que me están llamando Nos vemos ahora Me cambió el billete de 20 Con una carta doblada Y bueno, son cosas que pasan Cosas de la magia Un grande Matías ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?